Yo, oh, prr, prr, macaco, oh, yo, macaco, yo, macaco, oh, macaco, prr Macaco, 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 macaco Fui de viaje a Brasil, yo, y me encontré un macaco Ahora esta noche, tomar una deliciosa, deliciosa, sopado, macaco Macaco, 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 macaco Fui de viaje a Brasil, yo, y me encontré un macaco Ahora esta noche, tomar una deliciosa, deliciosa, sopado, macaco Macaco, 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 macaco Una banana compré, compré, y a un macaco engañé, ups Ahora mi casa lo llevé, y después lo cociné Pero al día siguiente, tuve un gran problema Se me acabaron los macacos, y mi desayuno yo jodí Enojado y amargado, agarro unos siete plátanos Y salí apuntado a buscarlos, a buscar más macacos Me encontré una familia, familia de macacos Ahora cada día de esta semana, tomaré una sopa, dos macacos Macaco, 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 macaco Fui de viaje a Brasil, yo, y me encontré un macaco Ahora esta noche, noche, tomar una deliciosa, yo, deliciosa, sopado, macaco Macaco, 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 macaco Fui de viaje a Brasil, yo, y me encontré un macaco Ahora esta noche, noche, tomaré una deliciosa, yo, deliciosa, sopado, macaco Macaco, 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 macaco Brrr